Los Juegos Binacionales son encuentros de integración deportiva para jóvenes que se realizarán anualmente entre las provincias argentinas de San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba y las regiones chilenas de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana de Santiago alternándose el país anfitrión cada año en el marco del protocolo de acuerdo suscrito por las autoridades deportivas de Chile y Argentina Dicha integración estará dada en damas y varones para la categoría sub-18 con excepción de tenis que será categoría sub-16 y atletismo categoría sub-19 para los diferentes entrenadores de esta delegación sanfelipeña de más de 52 atletas es mejorar lo realizado el año pasado Bueno, por décimo tercer año consecutivo la verdad el voleibol femenino de San Felipe va a representar a la región en los próximos Juegos Binacionales de Integración Andina que se desarrollan en la ciudad de San Luis, en Argentina y como te comento vamos por décimo tercer año consecutivo representando a la región confirmando el nivel que tiene el voleibol femenino de San Felipe Es la competencia más importante creo yo que tenemos para participar con los jugadores sub-18 a nivel nacional como región la expectativa, bueno, siempre va a depender mucho de los grupos que tengamos no nos tocó un grupo muy favorable, nos tocaron rivales muy fuertes pero igual el equipo se ha preparado a conciencia y vamos a tratar de hacer lo mejor nosotros históricamente hemos sido campeones de los Juegos Binacionales hemos sido segundo, tercero, quinto y en varias oportunidades entonces ahora yo creo que el tema fundamental pasa por la edad de los jugadores nosotros vamos con un equipo de recambio entonces hay que darle creo yo un año más de experiencia y es la experiencia que van a ganar ellos este año para el próximo año quizás ir por algo un poco más arriba Bueno, es primera vez que San Felipe va representando a la región en básquetbol varones y esperamos poder entrar al cuadrangular final y ahí dar la sorpresa capaz porque hay equipos muy fuertes como Córdoba que es una de las cunas del básquetbol en la Argentina Mendoza también, Santiago esperamos primero sortear la fase de grupo y después llegar al cuadrangular y ahí por qué no estar peleando el título Este año la provincia de San Luis será la sede de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2013 el evento que se disputará desde el 30 de septiembre al 6 de octubre va a reunir a 1.472 deportistas de las diferentes selecciones argentinas y chilenas para los atletas nacionales es importante esta integración para el deporte y saber cómo se está a nivel sudamericano La idea es llegar a los tres primeros puestos y darle con todo este año ya que el año pasado parece que salimos quinta y este mes esperamos dar mucho más Es una experiencia magnífica por llegar a representar a San Felipe en un juego binacional, clasificándonos para algunos no va a ser la primera vez en un torneo internacional y esperamos dar lo mejor nuestro tratando de llegar en los tres primeros lugares y si es posible salir campeón ¿Cómo ha sido la preparación de ustedes? ¿En estos momentos se sienten capacitados como para llegar a esos lugares? Sí, nos sentimos capacitados porque desde chicos el mismo equipo iba jugando juntos el problema fue con los refuerzos que nos costó mucho meterle al equipo y eso Los objetivos de los Juegos Binacionales San Luis 2013 son posibilitar la integración argentino-chilena de los jóvenes a través de actividades deportivas y culturales estableciendo así lazos de amistad y confraternidad incentivar la práctica sistemática de las actividades deportivas como una forma de mejorar la calidad de vida de los jóvenes y alcanzar los mayores niveles de rendimiento posible de tal forma de proyectar a los deportistas más allá de los Juegos de Integración Binacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!